Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres, si todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me sigan bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Y mirarte tus actitudes no me sigan bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Y mirarte tus actitudes no me sigan bien Te digo bye bye baby boom No me esperes, no volveré, no volveré Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres, si todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me sigan bien Tus actitudes no me sigan bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Y mirarte tus actitudes no me sigan bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom Te digo bye bye boom 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.